de un tiempo de haber pasado por una lesión, que tampoco en el buen sentido ha sido algo muy grave, pero al final cuando estás fuera del terreno de juego siempre es algo anormal, y afortunadamente en mi carrera no la había vivido mucho. Por fin estoy de vuelta con el equipo y ojalá pueda afrontar este último tramo de temporada, que ahora llega prácticamente lo más importante, y me gustaría ayudar con un grandísimo rendimiento al equipo, y bueno, ya que tenemos esos títulos en juego, ojalá podamos ganar alguno y dedicárselo a la afición. Bueno, sí que es cierto que se generan muchas preguntas, mucha incertidumbre por todas las informaciones que salen, pero al final a mí me gustaría hoy poder decir algo, pero no tengo ninguna novedad, no hay nada nuevo, por lo tanto todo sigue igual. Solo pensaba en volver después de la lesión, intentar terminar la temporada de la mejor manera posible, intentar aspirar a los títulos que tenemos en juego, y de cara a la renovación a día de hoy no hay ninguna noticia que os pueda comentar hoy aquí, ya me gustaría, pero sí os garantizo y os aseguro que en cuanto haya alguna novedad o alguna cosa nueva, seré el primero en comunicarla, pero ahora mismo estoy tranquilo y solo pienso en jugar, en volver al campo y en saborear algún título este año que sería lo mejor para terminar el año. Porque al final somos personas, tenemos sentimientos y todo ese desconocimiento te hace quedarte un vacío de dudas que no sabes con qué vas a poder compensar. Después un poco más personal y profesional, pues echabas de menos volver a un campo de fútbol, ir al Valdebeba, que bueno, cuando estás en casa confinado y no puedes salir, te faltan ese tipo de cosas. Y después aproveché también ese tiempo para disfrutar con mi familia, con mis hijos, y pasé muchas horas, como bien dices, en el gimnasio planificando un poco sin rumbo, porque no sabíamos qué iba a pasar, cuánto tiempo si íbamos a tardar en volver a los terrenos de juego. Entonces, pues, hice un planteamiento y disfrutaba y vivía el día a día, y para eso entrené muy duro para volver al mejor nivel, ¿no? Hicimos un grandísimo trabajo a nivel, sobre todo colectivo, también individual, por supuesto, físico, para volver. Y sabíamos que teníamos que ganar los 11 partidos, si mal no recuerdo, que eran los que quedaban. Y sabíamos que el resto de equipos iban a pinchar y que teníamos que aprovechar esa oportunidad. Y así fue, por eso, ojalá ya vuelva poco a poco a la normalidad la vida, que la gente recupere esa felicidad con la que nos caracterizábamos antes. Teníamos una alegría personal que a día de hoy no podemos tener por motivos y razones obvias, pero en ese momento lo hicimos de una manera muy buena ganando la Liga para devolverle a la gente un momento de satisfacción, de alegría, de desconexión, aunque estuviesen en su casa. Pues bueno, cuando gana tu equipo siempre es una alegría tremenda y la Liga del Confinamiento, por supuesto, va dedicada a todos ellos.